Señor Presidente, solicito la aprobación del proyecto de ley sustitutorio, señor, y el texto sustitutorio que contiene los proyectos de ley 2585-2007, 3225-2008, 3262-2008, 3266-2008, 3332-2008, 3340-2008, 2587-2007, 3049-2008 y 2588-2007, señor Presidente, por la reconciliación, la paz y el fortalecimiento de la democracia, señor Presidente, y la lucha contra la pobreza. Gracias, Presidente. Señores congresistas, ya habiéndose leído el texto y también se ha distribuido, registren asistencia que se va a votar.